Ante tu altar y contemplar Señor tu presencia Yo quiero estar ante tu altar y contemplar Señor tu belleza Navidad, tu santidad, contemplar tu luna y majestad Te quiero adorar, te quiero adorar Señor, te quiero exaltar Y Dios, prefiero estar aquí Contra tu presencia, que tal que irá de ti Te quiero adorar Señor, te quiero exaltar Y Dios, prefiero estar aquí Contra tu presencia, que tal que irá de ti Aleluya Aleluya El salmista, aleluya El rey David decía, aleluya Un día de mandado a Jehová Que se yo, aleluya Todos los días, aleluya En la casa de Dios, aleluya Y contemplar tu presencia, que tal que irá de ti Y contemplar Señor tu presencia, que tal que irá de ti tu santidad, contemplar, tu luz y magnidad, te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, y Dios, te quiero adorar, Señor, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, y Dios, prefiero estar aquí, montado en tu presencia, que está fuera de ti.